Cómo es tu nombre? Yo soy San Cristino Cómo te dicen? Cómo te apodan? Cómo? Pelota Pelota Que mamada! Es el mejor nombre de la vida! Ok, en donde vive? Vivo en las Palma de Herrera Calle 4 Palma de Herrera Calle 4 A qué te dedica? A arrebatar el teléfono Me dijiste que te dedica? A arrebatar el teléfono Eres realmente un genio! Cuantos teléfonos tu has arrebatado? En ochenta En que tiempo? En ocho meses y siete meses Tu no tienes otro trabajo que no se ha... No, por ahora mismo ya voy a hacer un trabajo Me voy a apretar Te vas? Me voy a apretar en verdad Porque ya... Ya esto no esta fácil En que... En que... En que tu te movilizas? Para hacer ese tipo de trabajo? O ese tipo de actividad? En una motocicleta Que color? Nena Ok A quien tu le vendes ese tipo de teléfono? A Chucho Siempre se lo vende a Chucho? Si Si Ok Eh... Cuál es el área de tu trabajo? Laboral? Es decir Donde tu te mueves? Trabajando? Me muevo la chale Me muevo la Lincoln Me muevo... Me muevo la Chucho Me muevo para allá abajo Para la Sarazota Que buen servicio! Cuáles son las personas que tu... Eh... Elige para hacer ese tipo de actividad? Como haces? La persona que tu eliges para hacer ese tipo de actividad? No, eso depende como es Uno lo va a quedar primero Ok Porque eso no es el otro O sea que hay gente que está armado El baño Uno primero mira la cintura Si es hombre o mujer como sea Porque hay mujeres también que tienen su pistola Ok, entonces tu... Te asesora de que la... La persona esté desarmado Y que esté distraído Ajá Bien Pero no le hago ningún daño Bueno No me parece que este chico sea muy listo Nada más Y ya Solamente tu le arrebata el teléfono Y ya Pero también arrebata el maletín y esa cosa No, no Eso fue ese día Eso fue ese día que yo le arrebate eso a ese viejo No le voy a decir que no, yo Que tu pensaste cuando le arrebataste ese maletín a ese viejo Que puede ser tu abuelo No, en verdad En verdad En verdad En verdad, en verdad como yo ¿Dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza No te mereces el respeto Ni mi palabra tengo que decir en verdad, mi padre y yo ¿Por qué? Porque si ese viejo hubiese tenido ese maletín amarrado al cuello Cuando tú lo agarraste, tú lo ibas a matar ¿Por qué? Un jalón Y que yo me firme en eso también mi jefe Como lo tengo, como no lo tenga, como se puede un golpe, como no se puede un golpe Es lo que le digo Pero ese viejo con cualquier empujoncito No, yo sé, yo sé lo que usted me dice Un viejo de 90 años Con un maletín, joyero Y tú lo eliges para arrebatarle ese maletín Ese viejo, wow La conciencia debe remolderte ¿No es así? Claro Yo te creo Pero mi metralleta no Pero tú no lo pensaste así No, en verdad ¿Qué hiciste con los anillos que le robaste? No, un solo nada más ¿Un solo? Un solo Sí, señor, eso fue a un viejo joyero argentino De 90 años Que ese caballero le arrebató un maletín Y... Nada, él no niega los hechos Él sabe que sí que fue Eh... Tú recuerda también el teléfono que le arrebataste a la española Allá en la Masenrique, allá abajo ¿Verdad que sí? Ajá Eh... Que le dieron con... Le dieron un tumbe como de 200 Tú no tiene nada que ver... Que ver con... Eso solamente tiene que ver el que tú le llevaste... El teléfono El que tú le llevaste el teléfono fue que lo trabajó Sí Tú quieres que desbloquea, vende por la red Muy bien No tuviste ninguna ganancia sobre... Con esas compras que... No Muy bien Nada, señores, soy uno de los famosos arrebatadores de aquí, de... Del literito nacional Eh... Ya ustedes lo pueden ver Él es... Eh... ¿El nombre tuyo? Julio César Castillo Vázquez, alias Perota Él, así es Eh... ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Estás arrepentido? ¿O vas a seguir con esa...? No, en verdad, en verdad, está difícil la vaina Yo me voy a poner a apretar porque... Estoy... Bien, bien Está mi cuarto, le voy a arreglar el salón a la mujer mía Y me voy a poner a apretar Y con eso yo como y le doy a la hija mía Y le doy a ella Eh... Ah, porque también tiene una hija Claro, miren ahí mi pañe Dibujá Ok, ok Bien Pues nada, señores, ese es el famoso pelota Arrebatador de teléfono, cualquiera que... Eh... El motor... Porque... Ah, ok, espérate Él anda así, en un motor negro, con el casco negro El motor es negro, ¿verdad? Sí Da la descripción del motor, por favor El motor es negro Un... 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 Un apre Un apre negro Sí También anda con tu casco negro Ajá Y con el chaleco de... De motorista Bien Gracias, pelota Amén Un... 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 Un...